¿Sabías que el 71% de la población de la isla considera habitual que las personas trabajen sin alta en la seguridad social? Formar parte de la economía sumergida perjudica a toda la sociedad. Implica menos sanidad, menos educación, menos infraestructuras, menos pensiones y además de ser injusto con el resto de trabajadores y empresas legales. No te quedes sin aire. Hazlo por ti. Por Lanzarote. Emerge. Es una propuesta de la Confederación Empresarial de Lanzarote y del Cabildo de Lanzarote.